Y es que hay razones para sospechar, pues recordemos que el gobernador Cuauhtémoc Blanco aseguró que la fotografía con los tres delincuentes fue producto de la casualidad. Después el vicario Tomás Toral aseguró que efectivamente el gobernador Cuauhtémoc Blanco estuvo en la misa de la Virgen de Guadalupe en diciembre del 2018, por lo que seguramente la foto fue tomada ahí sin que él supiera de quién se trataba. Pero lo que omitió decir el vicario o recordar fue que la iglesia está clausurada desde el 2017. Entonces, ¿cómo fue que esta fotografía pudo ser tomada un año después en esta parroquia, la parroquia de la Asunción, clausurada tras los sismos del 2017 por los daños que sufrió? ¿Cómo? Se habla de un padre, Juan Alvarado. ¿Lo conoce usted? Sí, hemos acabado de decirlo. ¿Es de Yautepec? El padre estaba en Yautepec en ese momento, en aquel tiempo, y que, bueno, era una misa del 12 de diciembre donde va la gente, va la multitud, y, por supuesto, él vio al gobernador, sí, estuvo ahí, pero no en otro sentido. La polémica fotografía del gobernador Cuauhtémoc Blanco, en la que posa con tres líderes criminales en Morelos, uno preso, otro muerto y el tercero en libertad, sigue despertando dudas. Pues aunque la diócesis de Cuernavaca aseguró que la foto habría sido tomada el 12 de diciembre de 2018, día en el que sí hubo una fiesta guadalupana, la parroquia de la Asunción de María se mantiene cerrada desde 2017. Además, tras los sismos de ese año, las misas se ofician en el atrio, desde donde es posible apreciar el escenario utilizado para la fotografía. En esa fecha, al frente de dicha parroquia, ya se encontraba el padre Fernando García Mendoza, quien confirmó a Milenio que desde agosto de 2018, Juan Alvarado fue reubicado a la parroquia de San José el Calvario, en Cuernavaca. También aseguró que la casa parroquial de la iglesia de Yautepec quedó inhabilitada. También tras la polémica, quedó expuesta la relación de Cuauhtémoc con el padre Juan Alvarado, quien sería amigo cercano del exfutbolista y quien incluso ofició su boda. ¿Le dieron el beso? Sí, 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 delante de mí, ¿tú crees? Para Susana por Milenio, Amílcar Salazar Méndez. Bueno, pues ahí está la información. A ver, que alguien nos explique dónde fue tomada esta foto. ¿Fue en el 2018 entonces o en el 2017? Porque en el 2018 estaba cerrada tras los sismos que afectaron esa iglesia, que la dejaron casi derruida. El padre que dice que estaba frente a la misa ya no estaba. Fue en la casa de gobierno, fue en la iglesia casi destruida. Vamos a ver cómo quedó tras el sismo. Vamos a ver. Claro, está bajo custodia de las autoridades, pero está cerrada desde el 2017. Así quedó, lo recordará la iglesia de la Asunción, ahí en Yautepec, tras los sismos del 2017. ¿Cómo fue entonces, cómo fue entonces que esa fotografía pudo haber sido tomada ahí en diciembre del 2018? Hay muchas preguntas aún que no tienen respuesta respecto a esa particular imagen.